Gabriel González es DJ Gatomix Yo creí en tus palabras Algo me dice que tú mientes Cuando escucho esas palabras de tus ojos Que aún me amas y me extrañas Porque eso te conmueves de mi amor A veces quiero llorar Luis Martínez Tú eres Ella tiene todo La leña te dejes Y haciendo palmas Un cacuaje en la espalda Negra la mini falda Que levanten las manos de las mujeres solteras Salma, salma, salma Que levanten las manos de las mujeres solteras Que levanten las manos de las mujeres solteras Y en la escuela se olvidará Que levanten las manos de las mujeres Y en la escuela gobernará Que levanten las manos de las mujeres solteras ¿Dónde está el príncipe que me dejó? ¿Quién será? Un culo, un culo, un culo ¿Ese culo lo bautizo? Modo avión y si tú manejas que rapa y el ron me cajo con un pokerrón y termina la esquina con lo gris y tú estás loco, comandarte di que yo por fumar voy preso, deja el relajo, tiene para su casa, mi caja por un batu, 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 por un batu. Hay algo que quiero decir pasando a mi, la chica que escondera ahí, pásame la botella. En ti yo conocí el amor y con amor, y con amor, y con amor Cuando mi voz cerca de ti es que a ti te canto No me dices que ya no me iría De trago en trago Pero el olvido llegará y llegará De trago en trago Contaré la historia de una famosa persona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella RISING UP, BACK ON THE STREET WENT THE DISTANCE, NOW I'M BACK ON MY VIVE SO MANY TIMES SO MANY TIMES SUBASTE 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 SELF SELF SR ALEJED MAJOR Con mi tatuaje Si fuera que el yodo Rodaban con prensa Como el maluco Que digan 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 No, no, we Oh, oh, che, che Extra, oh, don't Oh, yo, 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 yo Muomen access to your girl Chest us or what you love Just review the situation In the next door Bitch, it I knew you were to say Night Night Oh, yeah The rhythm of the night The rhythm of my life This is the rhythm of the night This is the rhythm of the night El peto a la diabla Pongan las manos en la pared Que se doblen y pongan las manos en la pared Por la de Dalas Trevo Yo la tengo en la mira De la vida Un movimiento muy sexy Para menear esto es una bomba Con una mano en la cabeza Una mano en la cabeza Mamá, nunca dejaré para esto Dale, 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 gata guaya Vamos a amar Mamá, te raya Te raya, te raya El número uno se fue con seis El número uno se fue con seis Hoy mamá perri Enamorarte Pero mi vida Pero no lo So Salva Va a ser que vuelva contigo Y cuando Arriba Papo y chico Venga activa Arriba Arriba Venga la noche Hasta por el día Venga arreba Venga arreba Venga arreba Venga arreba Comienza montonísima Calienta el pico Y pa' las mujeres Bien chorras Es bien rapida Y dura Vamos a seguirla allá afuera Ronte seguro Y ese crío Pide lo que sea que aquí somos Cuando te veo Si no me ha llamado Por Ande Trae bolusión musical Aparentemente, no No ¿Quieres mirando así? Te voy a besar Tú no eres como otra No Tú eres diferente Baby Vamos a hacerlo Bajo las estrellas Que la luna Si nadie ve Es un secreto plan B Perreando Dailando Perreando A la barreja su marina A ella le gusta el calentón cuando Se le vio el gistro Se le vio el Que toque a su jama Que Me ven con el icy Pégate, tírate, ol Pégate, tírate Ok, ok Hacen lo que sea por No, no, no Ay, la conga Mira quien llega Cosas buenas Como antes Hey, sir Come on Tengo ni бросi' acote' Yo te jureisko' el hotel Quiero corticaré la nube La vida quira nuestro Juides finished bajo Ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju.. No, no no we're,TS conocí nibi. Vamos hasta la próxima ¿Vs? Tu Cuenta No me he dado cuenta porque ando puesta pa' Pa' el bello que ya está el feo Aquí lo que se echa y sigue el boom Pasta pa' esta cuenta puesta pa' Pa' el bello que ya está Deja que a su falda le sople el viento Viento que esto se va a poner violento Te pide conmigo todo y escapa lo loco Venga esto, venga esto, venga esto Mírame, mírame lo que pido Me siento tan sola, vito Mírame, mírame Está calentándote Mami, por la olla que aquí está tu calor Si tú siguieras lo mismo que yo Mamá, 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 cállate, que lo vijas, Si tú siguieras lo mismo que yo Si tú siguieras lo mismo que yo No sé, musicólogo Welcome to the running Y si, DJ en la casa Tírale Está DJ, DJ, más rápido Y le dije, fuegoto hecho es chino Ya solo quiero que olvide su nombre Esto es pa' la fiebre, los carros, los agandres Como la busquen, un latigazo, sin abrazo, solo canto Pa' atrás, papillo cabrón, ven a pus a dorar Se enamora del que vea, se supe la mitad y celebra, y celebra, y celebra, y celebra Gata sangue y breca en mi estilo, gata sangue y breca en mi estilo Y yo me voy pa'l party, llegó la noche y yo me voy pa'l party Quiero que sigan bailando, para que bailen Ya ando bien perfumado y la paca por si no fías Mientras me tiro, miren cuando se nos pegó En el medio pa' la pared Hoy quiero un perreo como hoy se va Vela la que está fronteando Si tú te tiras el medio Tengo tu tiempo porque una por la pared Yo creo que no estoy Nunca me, nunca me, nunca me Hey, el que en su casa le ocaso Lo que hicieron fue una amenaza La luz se apagó Eso, 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 eso Dale, póntele detrás Se agarra, pontele detrás El caso me tira un perro No, dile que no Dile que no, dile que no Todo parece tan normal Quien lo dice de plano me asombra Por la calle sonríe Yo te lo decepciona Soy yo ¿Quién lo entiende? Primero En la vida con la vaca duerme de día ¿Quién lo entiende? ¿Quién lo entiende? A luz de Richa Mill y no el Jacob Y eso que en el clase no tenía ni pibe